Esa vez pasamos un equipo fuerte Una y la tienen aguerradas conmigo Una y tres Ese es eso que nos quieren adivinar El tres El tres ¿Qué cree el ministerio de magia contra los hijos de móviles? Yo me lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Mira va saliendo humo, va saliendo humo Se le está quemando, se le está quemando la neurona ¿Qué cree el ministerio de magia contra los hijos de móviles? Yo me la sé, vale, pero nada Yo me la sé Yo me la sé Ya va, ya va La pasa, ni sabe No sabe